En trabajo conjunto de autoridades este fin de semana, realizaron un sorpresivo operativo y clausuraron una licorería, de donde se incautó gran cantidad de bebidas alcohólicas. Del mismo modo se procedió a la clausura del nightclub y un karaoke. Durante el operativo, el personal de fiscalización ingresó a una licorería, ex local Casablanca, ubicado en el pasaje Libertad, donde se comercializaba bebidas de forma clandestina. El local se procedió con la incautación seguido de la clausura definitiva, soldando las puertas y la imposición de una multa de 10 unidades impositivas tributarias. Al respecto, el gerente de fiscalización y control, Marco Antonio Zanabria Vásquez, indicó que el referido local venía acondicionando ambientes para poder aperturar un nightclub. Se ha intervenido una licorería, que se ha encontrado gran cantidad de cerveza, estamos hablando de más de 600 cajas de cerveza, las mismas que están entre llenas y vacías. Así mismo se ha encontrado gran cantidad de licores, del cual son de procedencia de contrabando. Así mismo se ha encontrado bienes, que todos estos constan en las actas que se han levantado. Justamente se ha trabajado el día de hoy con la Policía Nacional, el Serenazgo Municipal, el Grupo Terna, que nos apoya en estos operativos. Todos sabemos que este domicilio es conocido como el ex Casa Blanca, en la cual estaban acondicionando ya ambientes para poder aperturar este tipo de nightclubs. El día de hoy, en horas de la tarde, se han impuesto bloques de concreto en esta zona, en la cual hemos podido notar que estos señores, de forma delictuosa, están implementando nuevos estos locales. Es por ello que la Gerencia de Fiscalización y Control, en cumplimiento a las ordenanzas 010-045, estamos procediendo a hacer las clausuras respectivas. la Gerencia de Fiscalización y Control, en fin de semana. ¡Gracias!